Bienvenidos a ¿Lo nunca contado? ¿Están listos? 80 años después de la muerte de Nikola Tesla, han salido a la luz nuevas revelaciones sobre el famoso inventor. Tesla fue un genio enigmático cuyas innovaciones todavía inspiran hoy. Recientemente, su familia confirmó algunos de los misterios que lo rodean. A medida que pasa el tiempo, se van descubriendo más secretos de Tesla. Únase a nosotros, mientras revelamos 20 misterios, secretos y controversias que rodean a Nikola Tesla. La historia de la vida de Nikola Tesla comienza entre relámpagos y truenos en julio de 1856 en el remoto pueblo de montaña de Smiljon, Croacia. El destino quiso que Tesla naciera durante una intensa tormenta eléctrica, lo que llevó a la partera que asistió a su parto a declararlo hijo de la oscuridad. Sin embargo, su madre, Yukamandic, creía lo contrario y afirmaba con confianza que su hijo sería un hijo de luz que traería iluminación al mundo. Su premonición resultaría profética a medida que Nikola Tesla creciera para aprovechar el poder de los rayos y ser pionero en nuevas tecnologías que realmente electrificaron al mundo. Desde temprana edad, el joven Tesla mostró una mente brillante y curiosa. Nikola Tesla podía realizar cálculos matemáticos complejos completamente mentalmente y poseía una memoria irítica que le permitía visualizar y retener grandes cantidades de información. Número 19. La evitación del servicio militar por parte de Tesla. A diferencia de muchos científicos e ingenieros pioneros de su época que contribuyeron a la tecnología militar, Nikola Tesla evitó activamente involucrarse en el desarrollo de armas o ayudar en esfuerzos bélicos. Cuando Tesla alcanzó la mayoría de edad, se esperaba que sirviera en el ejército según lo dispuesto para los jóvenes en Austria-Hungría. En 1879, la amenaza de ser reclutado en el ejército se cernía sobre Tesla. Poseyendo una profunda aversión a la guerra y la violencia, Tesla evitó este destino huyendo a Tomingaj, en lo alto de las montañas. Allí enfermó gravemente de cólera. Aprovechando esta oportunidad para evitar ser reclutado, su enfermedad lo dejó incapacitado para el servicio militar, lo que le permitió recuperarse por completo y luego emigrar a Estados Unidos, donde pudo perseguir en paz sus sueños inventivos. Una vez establecida en Estados Unidos, Tesla rechazó activamente oportunidades de colaborar en proyectos militares. Thomas Edison intentó reclutar a Tesla para mejorar las tecnologías de guerra naval durante la Primera Guerra Mundial. Pero Tesla se negó firmemente. Él resistió y trabajó junto a otros científicos empleados en investigaciones militares para el gobierno. En cambio, Tesla se centró en aplicaciones civiles de vanguardia para electricidad, radio y transferencia inalámbrica de energía. Número 18. La trayectoria inicial de Tesla. El complejo camino de Tesla, desde un estudiante prometedor hasta un inventor visionario, estuvo marcado tanto por brillantez como por desafíos. Su temprano talento para la ingeniería eléctrica se hizo evidente a la edad de 24 años, cuando comenzó como electricista, jefe de la Central Telefónica de Budapest en 1880. Fue pionero en mejoras a los sistemas telefónicos, incluido un amplificador revolucionario y modos novedosos de transmisión duplex y triplex. Este éxito fue seguido por un completo colapso físico y mental, cuando Tesla se vio abrumado por tendencias obsesivas y alucinaciones. Pero después de recuperarse, se mudó a París en 1882 para trabajar con la continental Edison Company. Allí, impresionó a los jefes con sus avances en generadores eléctricos, motores y sistemas de iluminación de corriente directa. En 1884, Tesla partió hacia Estados Unidos para encontrarse con su ídolo, Thomas Edison, y conseguir un puesto en la empresa de Edison en Nueva York. Esto lanzó la carrera de Tesla en los Estados Unidos, donde eventualmente se lograrían sus innovaciones más revolucionarias. Número 17 Número 17 Poder de las predicciones y revelaciones familiares Además de su brillantez en ingeniería, Tesla poseía una asombrosa habilidad para imaginar avances tecnológicos muy adelantados a su tiempo. Predijo el desarrollo de dispositivos de comunicación portátiles, internet inalámbrico y fuentes de energía renovables décadas antes de que se hicieran realidad. Sin embargo, muchas de las ideas de Tesla fueron descartadas por ser demasiado fantásticas durante su vida. Después de su muerte, circularon muchos rumores sobre otros inventos y teorías futuristas en los que supuestamente trabajó Tesla, incluida la transferencia inalámbrica de energía y los dispositivos antigravedad. En ese momento, no había pruebas que confirmaran estos rumores. Sin embargo, Nikola Tesla murió hace 80 años, y ahora su familia confirma los rumores. Confirmaron que, de hecho, Tesla había sido pionero en varios conceptos futuristas. Esto incluía teorías dinámicas de la gravedad que presagiaban la física de partículas moderna, aprovechando las vibraciones de la Tierra para producir energía limpia y un misterioso rayo de la muerte destinado a ser un arma defensiva. La revelación más tentadora de la familia de Tesla es la confirmación de su misterioso cuaderno perdido, a menudo denominado simplemente el cuaderno negro. Después de la muerte de Tesla en 1943, no quedó rastro de este cuaderno, del que se rumoreaba que contenía algunas de sus investigaciones más innovadoras. Su desaparición alimentó intensas especulaciones y teorías de conspiración durante décadas. La familia de Tesla finalmente reconoció que el legendario cuaderno negro sí existía, afirmando que Tesla lo utilizó para registrar sus conceptos y experimentos más confidenciales. Sin embargo, se desconoce su paradero actual, aunque la familia ha insinuado que podrían presentarlo cuando sea el momento adecuado. Número de 16. Teoría dinámica de la gravedad de Tesla. Entre las confirmaciones más sorprendentes de la familia de Tesla, se encuentra la revelación de que había desarrollado toda una teoría alternativa de la gravedad. Mientras que la teoría de la relatividad de Einstein formó la base de la física del siglo XX, la teoría dinámica de la gravedad de Tesla buscó revolucionar nuestra comprensión de esta fuerza fundamental. Sostuvo que su teoría podía reconciliar los fenómenos gravitacionales, electromagnéticos y mecánicos en un marco único y unificado. Tesla especuló que la gravedad no era una función de la masa, sino una manifestación de fuerza electrostática que podía manipularse y potencialmente aprovecharse. Propuso que el universo está lleno de una nueva forma de energía a partir de la cual se crea la materia. Esta energía podría aprovecharse mediante tecnología avanzada para generar efectos antigravedad. Aunque nunca publicó los detalles, Tesla afirmó, antes de su muerte, haber desarrollado prototipos que demostraban su teoría. La confirmación de que Tesla persiguió una teoría de la gravedad completamente diferente con implicaciones radicales, ha sacudido a la comunidad científica. Revela la amplitud de su genio y su voluntad de abordar incluso los misterios más intimidantes del cosmos. Si bien la relatividad de Einstein sigue siendo el modelo estándar, la teoría dinámica de Tesla podría abrir nuevas perspectivas de conocimiento y aplicaciones si se aclara mejor. Número 15. Repercusiones para la ciencia moderna. Las revelaciones sobre los conceptos pioneros de Tesla en energía, gravedad y otros campos han comenzado a transformar la trayectoria de la ciencia y la tecnología modernas. Una vez confirmada la propuesta de Tesla de aprovechar las vibraciones de la Tierra, los investigadores están considerándola como una vía viable para obtener energía limpia y renovable. Del mismo modo, sus afirmaciones sobre la transmisión inalámbrica de energía a largas distancias parecen mucho más plausibles hoy en día e inspiran nuevas innovaciones en este ámbito. La teoría dinámica de la gravedad de Tesla está obligando a los físicos a reexaminar los modelos establecidos, fomentando una mayor inversión en la investigación experimental de la gravedad. Su trabajo también refuerza la interconexión entre la gravedad, el electromagnetismo y los procesos cuánticos, relaciones que están en la vanguardia de la física actual. Además, las ideas visionarias de Tesla, como las redes inalámbricas y los dispositivos de comunicación portátiles, fueron fundamentales para la tecnología de la información moderna. Valorar su papel como pionero clave en estos campos está transformando nuestra comprensión histórica de la tecnología. A medida que continuamos extrayendo este tesoro de revelaciones sobre los logros de Tesla, ¿quién sabe qué tipo de conocimientos y avances podría inspirar? Desde la manipulación de la gravedad hasta el poder limpio y limitado, las posibilidades que surgen de la brillantez de Tesla parecen tan ilimitadas como su imaginación. Nuestro futuro podría ser muy diferente si seguimos las corrientes de inspiración que aún brotan de este genio electrizante. Número 14. Los conceptos visionarios de Tesla. Una de las cualidades más proféticas de Nikola Tesla fue su capacidad para predecir desarrollos tecnológicos muy adelantados a su tiempo. Describió numerosas ideas e inventos con visión de futuro que no se realizarían hasta décadas o incluso un siglo después. La formidable imaginación de Tesla le permitió trascender las limitaciones de finales del siglo XIX y principios del XX para imaginar nuestro mundo moderno de teléfonos inteligentes, comunicaciones inalámbricas, energía renovable y más. Tesla predijo la creación de sofisticados dispositivos portátiles que podrían acceder a información a través de conectividad inalámbrica en 1926. Dijo que esta descripción notablemente profética previó el surgimiento de la informática móvil y los teléfonos inteligentes, las redes inalámbricas y las videollamadas décadas antes de que existiera la tecnología subyacente. Tesla también reconoció la necesidad de fuentes de energía sostenibles, abogando por aprovechar la energía renovable del entorno natural, estudió la recolección de energía del sol, los vientos y el calor de la tierra para liberar a la sociedad de la dependencia de combustibles fósiles insostenibles. Su brillantez le permitió reconocer antes que nadie las posibilidades de la generación de energía solar, eólica y geotérmica. Además, Tesla predijo las comunicaciones interplanetarias años antes de que se produjera cualquier vuelo espacial. Imaginó el uso de potentes transmisores de radio para enviar señales entre planetas, presagiando los esfuerzos modernos en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Los conceptos de visión de futuro de Tesla fueron verdaderamente revolucionarios y lo convirtieron en mucho más que un simple inventor, sino en un visionario a la par de las mentes científicas más grandes. Número 13. Rayo de la muerte. Igualmente cautivadores son los numerosos inventos y avances que Tesla insinuó, pero que nunca reveló por completo. La leyenda más duradera se centra en el supuesto rayo de la muerte de Tesla, un arma de energía dirigida capaz de disparar rayos de partículas concentradas para destruir objetivos a kilómetros de distancia. En las recientes revelaciones de la familia Tesla, Tesla efectivamente estaba trabajando en esta arma, pero en lugar del rayo de la muerte, lo llamó rayo de la paz. Tesla mencionó públicamente por primera vez su rayo de la muerte en la década de 1930, promocionándolo como un dispositivo de telefuerza que pondría fin a todas las guerras, al proporcionar una defensa impenetrable. Sin embargo, nunca produjo un prototipo funcional ni compartió detalles sustanciales. La falta de evidencia sobre un invento tan revolucionario ha llevado a la mayoría de los expertos a concluir que el rayo de la muerte era una afirmación exagerada, sino una completa invención. Sin embargo, los rumores han perseverado durante décadas con la especulación de que el concepto del rayo de la muerte de Tesla inspiró el desarrollo moderno de armas láser y de rayos de partículas de plasma. Algunas teorías de conspiración incluso afirman que la tecnología fue desarrollada en secreto por agencias gubernamentales o robada de los documentos de Tesla después de su muerte. Número 12. La búsqueda de toda la vida de Tesla por la energía inalámbrica. De todos los conceptos visionarios de Tesla, ninguno lo consumió tanto como la promesa de la transmisión inalámbrica de energía. Creía firmemente que aprovechando las resonancias naturales de la Tierra, la electricidad podría transmitirse a cualquier distancia sin cables. Para demostrarlo, emprendió su mayor y más ambicioso proyecto, la construcción de la Torre Wardenclyffe en Long Island, Nueva York. Entre 1917 y 1919, con financiación del industrial J.P. Morgan, Tesla comenzó a trabajar en la enorme torre de 57 metros, rematada con una cúpula conductora de 20 metros. Planeó que Wardenclyffe funcionara como un transmisor gigante, utilizando toda la Tierra como conductor eléctrico para enviar energía, comunicaciones e incluso información de forma inalámbrica a todo el mundo. Tesla proclamó que este sistema inalámbrico mundial permitiría el acceso instantáneo a las comunicaciones globales, a energía gratuita y limitada, y llevaría a la humanidad a una nueva era tecnológica. Sin embargo, Morgan, el patrocinador de Tesla, se preocupó por los crecientes costos y el escepticismo de otros científicos sobre la viabilidad del proyecto. Se recortaron más fondos en 1953, y la situación financiera cada vez más grave de Tesla lo obligó a abandonar Wardenclyffe. En 1917, la torre fue demolida y vendida como chatarra, frustrando la intrincada visión de Tesla de la ubicua transmisión inalámbrica de energía. Número 11. Comunicación con mentes de otro mundo. Las hazañas de Tesla no se limitaron solo a la esfera terrestre. También postuló sobre la comunicación con vida extraterrestre, utilizando sus innovaciones inalámbricas. En 1899, mientras probaba equipos en Colorado Springs, Tesla observó señales rítmicas inexplicables que inicialmente creyó que podrían haberse originado en Marte. Los mencionó brevemente en ese momento, y afirmó que Tesla daba a entender que estas señales no podían explicarse de forma natural, y que tal vez eran un intento de comunicación desde más allá de la Tierra. Si bien no especuló públicamente más en ese momento, expresó en años posteriores que imaginaba el uso de estaciones inalámbricas de alta potencia para contactar civilizaciones extraterrestres. Lamentablemente, Tesla carecía de las herramientas para analizar adecuadamente las señales anómalas y determinar definitivamente su origen. Un análisis posterior realizado por expertos modernos, sugiere que probablemente se trataba de algunas formas de emisión de radio natural. Una de las historias más extrañas relacionadas con Nikola Tesla es la saga del experimento Filadelfia, una prueba secreta supuestamente desastrosa realizada por la Marina de los E.E. U. En 1943, en la que participaron un destructor, el USS Eldridge, y aplicaciones de la física avanzada. Según relatos que comenzaron a circular en la década de 1950, la Marina supuestamente intentaba utilizar campos electromagnéticos y los conceptos de Tesla para hacer invisible al Eldridge. La versión más sensacionalista afirma que durante las pruebas iniciales, Eldridge no solo se volvió invisible, sino que en realidad se teletransportó desde Filadelfia a Norfolk, Virginia, y regresó instantáneamente al reaparecer. Se decía que algunos miembros de la tripulación estaban incrustados en la estructura de la nave, mientras que otros se volvieron locos o desarrollaron habilidades como la invisibilidad y la telepatía. Si bien no hay evidencia creíble que respalde estas nociones bastante fantásticas, algunos aspectos que conectan el mito con Tesla sí merecen un escrutinio. La Oficina de Investigación Naval desclasificó un proyecto legítimo llamado Experimento Filadelfia en 1943 para desmagnetizar eléctricamente buques de guerra para minimizar el riesgo de minas magnéticas. Tesla había sido pionero en métodos para producir campos electromagnéticos extremadamente fuertes que la Armada estaba investigando activamente para aplicaciones navales en ese momento. Por lo tanto, es posible que su trabajo estuviera involucrado hasta cierto punto. Número 9. Inventos perdidos. Nikola Tesla afirmó una vez haber diseñado un generador de ozono capaz de saturar habitaciones enteras con ozono terapéutico, pero nunca trascendió ningún detalle ni prototipo. Tesla también describió, pero nunca demostró, innovadores motores de turbinas sin aspas y bombas basadas en principios de capa límite y dinámica de fluidos. Desde entonces, se han desarrollado ambos tipos de dispositivos, aunque utilizando ingeniería moderna en lugar de implementaciones directas de los diseños perdidos de Tesla. Otro ejemplo es el sistema de conversión de energía térmica oceánica propuesto por Tesla que utilizaría pequeñas diferencias de temperatura en el océano para generar grandes cantidades de energía limpia. Aunque teóricamente es sólido, Tesla carecía de los materiales y la tecnología para construir el sistema en ese momento. Sin embargo, una vez más, los investigadores actuales se han dado cuenta de sistemas de energía oceánica relacionados ahora que existen las tecnologías necesarias. Si bien muchos de los conceptos de Tesla pueden haber sido poco prácticos o imposibles dadas las limitaciones de su época, demostró constantemente una asombrosa capacidad para prever aplicaciones futuras una vez que la ciencia subyacente evolucionó lo suficiente. La variedad de visiones incompletas de Tesla continúa inspirando a nuevas generaciones de ingenieros e innovadores decididos a hacer realidad sus ideas más de un siglo después. Número 8. Fuego de oscuridad. Como nubes de tormenta que se acumulan antes de una tormenta, la desgracia pesaba sobre el trabajo pionero de Nikola Tesla, prediciendo la agitación que estaba por venir. Dos incendios catastróficos asestaron duros golpes a la investigación de Nikola Tesla a lo largo de su carrera. El primero ocurrió en 1895, cuando se incendió el laboratorio de Tesla en Nueva York. En aquel momento realizaba importantes experimentos y albergaba en el laboratorio una gran cantidad de material y notas. A pesar de los esfuerzos de los bomberos, todo quedó destruido. El momento generó dudas. El incendio se produjo poco después de que Tesla se separara de su antiguo socio comercial, Thomas Edison, y perdiera financiación cuando las acciones se desplomaron. Esto llevó a algunos a especular sobre un sabotaje. Aunque nunca se determinó la causa del incendio, el propio Tesla se preguntó si se trataba de un incendio provocado con la intención de robar su trabajo. En cualquier caso, la pérdida fue devastadora, profesional y económicamente. Décadas más tarde, otro incendio azotó una instalación de almacenamiento de las pertenencias de Tesla. Tras su muerte en 1943, los agentes federales se apresuraron a confiscar sus documentos y prototipos. Pero entonces, estalló un segundo incendio que consumió lo que quedaba. Una vez más, el momento parecía sospechoso, ya que llegó justo cuando los funcionarios estaban transportando los efectos de Tesla. Algunos creen que este incendio se inició intencionalmente para eliminar material relacionado con tecnologías sensibles. Otros lo achacan al manejo descuidado de los equipos volátiles durante el apresurado proceso de remoción. Si bien los verdaderos orígenes son inciertos, el resultado final fue la pérdida de investigaciones más valiosas. Estos catastróficos incendios alimentaron la especulación sobre los siniestros esfuerzos por suprimir las innovaciones de Tesla. Pero nunca se establecieron los motivos concretos ni los culpables, por lo que las causas quedaron oficialmente sin explicación. Lo que está claro es que la destrucción privó al mundo de un trabajo fundamental que podría haber ayudado a avanzar en sus descubrimientos visionarios. Aunque los detalles se vuelven confusos con el tiempo, los incendios reforzaron el aura enigmática que rodea las ideas de Tesla que traspasan los límites. Número 7. Las guerras actuales. La intensa rivalidad entre los sistemas de corriente alterna de Nikola Tesla y los sistemas de corriente continua de Thomas Edison representa una de las batallas tecnológicas más importantes de la historia y determina el curso de la electrificación en todo el mundo. Durante la guerra de corrientes a finales de la década de 1880, los dos titanes se enfrentaron sobre cuál estándar eléctrico alimentaría al mundo. Edison favoreció la CC con su simple flujo de corriente unidireccional. Sin embargo, la transmisión de CC se vio obstaculizada por la incapacidad de cambiar los voltajes, lo que requirió plantas generadoras cada milla o dos. Por lo tanto, Edison solo imaginó la corriente continua para aplicaciones de iluminación. El sistema de CA polifásico de Tesla podría transformar altos voltajes para transmisión y luego reducirlos localmente para uso comercial y de consumo. Esto permitió que las megaplantas prestaran servicios a regiones en lugar de barrios. Edison lanzó una desagradable guerra propagandística contra los peligros de la corriente alterna de alto voltaje. Pero la elección de AC por parte de Western Union para instalar iluminación eléctrica en las oficinas preparó el escenario para el sistema de Tesla. Su innovador motor de inducción y sus transformadores que avanzaron radicalmente inclinaron la balanza. La victoria decisiva se produjo cuando los enormes generadores de CA de Tesla aprovecharon la energía hidroeléctrica de las cataratas del Niágara y la enviaron cientos de kilómetros para abastecer a los búfalos. Imposible con la CC de Edison. Este éxito confirmó la superioridad de la CA para la transmisión de energía y puso fin de una vez por todas a las amargas guerras actuales. El sistema de CA de Tesla se convirtió en el estándar mundial, mientras que el CC quedó relegado a aplicaciones limitadas. Número 6. Legado de la radio. Entre las notas a pie de página más controvertidas en la historia científica es la invención de la radio, un logro reivindicado tanto por Nikola Tesla como por Guglielmo Marconi. Los dos ingenieros pioneros se vieron envueltos en una amarga disputa de prioridad con Tesla, afirmando que la patente de radio de Marconi se basaba en su propio trabajo anterior. Después de décadas de contribuciones pasadas por alto, Tesla es cada vez más reconocido como el verdadero visionario que originó la tecnología de radio, tal como la conocemos hoy. Ya en 1891, Tesla realizó presentaciones públicas demostrando la comunicación por radio inalámbrica anterior al sistema de radio de Marconi de 1895. Tesla transmitió señales de radio a distancias de decenas de millas y presentó patentes que cubren la base completa de la radio. Años antes que Marconi, Tesla incluso presentó un barco robot controlado remotamente mediante señales de radio, un avance revolucionario en ese momento. Sin embargo, estas innovaciones revolucionarias fueron pasadas por alto en gran medida debido a su fácil acceso al respaldo financiero y la promoción. Marconi logró comercializar la radio y se hizo conocido como su inventor. Pero fue Tesla quien sentó las bases teóricas y técnicas. Desarrolló todos los elementos clave de la radio, incluido el transmisor, la sintonización del receptor, la construcción de la antena y los métodos de transmisión utilizados posteriormente por Marconi. Desafortunadamente, la pobreza de Tesla le impidió construir un sistema completamente realizado antes de que Marconi. Tesla intentó impugnar la patente de radio de Marconi, pero perdió en los tribunales debido a tecnicismos, a pesar de la fuerte evidencia de que había desarrollado la radio de forma independiente años antes. No fue hasta 1943, meses después de la muerte de Tesla, que la Corte Suprema anuló la patente de Marconi, reconociendo tardíamente a Tesla como el padre de la radio. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y Marconi todavía es acreditado como el inventor en muchos relatos de la historia. Número 5. Energía inalámbrica de la Edad de Piedra. Existe un paralelo intrigante entre la inacabada Torre Wardenclyffe de Nikola Tesla y las grandes pirámides de Giza, ambas estructuras monumentales teóricamente capaces de transmitir energía de forma inalámbrica. Tesla estaba fascinado por las pirámides egipcias y especuló que podrían haber funcionado originalmente como enormes plantas de energía, utilizando el propio planeta para conducir electricidad. Las dimensiones y alineaciones geodésicas de las pirámides, combinadas con su composición de capas de piedra dispares y túneles internos, han alimentado las teorías, actuaron como estructuras electrificadas, aprovechando las corrientes naturales de la Tierra. La piedra caliza es un aislante y el granito es conductor, lo que ha llevado a sugerir que las pirámides se comportaban como baterías colosales. Algunos incluso creen que la piedra angular de oro que corona la Gran Pirámide interactuó con la atmósfera para producir descargas eléctricas. Aunque descartadas por la arqueología dominante, tales nociones ganaron credibilidad gracias al trabajo de Tesla que intentaba transmitir electricidad de forma inalámbrica, utilizando la propia Tierra como conductora. La torre cilíndrica de 67 metros de su torre Wardenclyffe coincidía con la altura de la Gran Pirámide exactamente con ambas estructuras, manipulando potencialmente campos eléctricos y fuerzas geo-electromagnéticas. Ninguno de los dos cumplió finalmente las ambiciones de su inventor. Sin embargo, los puntos en común entre Wardenclyffe y las pirámides egipcias, su inmensa escala, precisión arquitectónica, propósito misterioso y composición inusual, insinúan conocimientos y tecnologías antiguos olvidados. Número 4. La búsqueda de energía limpia y limitada. Entre los objetivos más ambiciosos de Nikola Tesla estaba desarrollar un medio para suministrar energía limpia y limitada al mundo, aprovechando las fuerzas naturales y la energía ambiental del medio ambiente. Convencido de que depender únicamente del carbón y los combustibles fósiles conduciría al agotamiento de los recursos, Tesla dedicó su vida a descubrir fuentes alternativas de energía que pudieran proporcionar energía renovable y confiable. Las investigaciones de Tesla sobre el aprovechamiento de los ciclos y ritmos naturales de la Tierra formaron la base de su búsqueda de energía ilimitada. Creía firmemente que era posible aprovechar la energía natural del planeta para generar electricidad. A principios del siglo XIX, se hablaba de la construcción de gigantescas centrales eléctricas que podrían abastecer indefinidamente las necesidades energéticas de la civilización, alimentadas únicamente por las propias fuerzas de la Tierra. Esta visión pionera tenía sus raíces en la creencia central de Tesla de que la energía ambiental contenida en la Tierra y el entorno circundante podría capturarse y utilizarse para generar electricidad. Conjeturó que haciendo resonar cuidadosamente los materiales, se podría extraer y aprovechar una cantidad casi ilimitada de energía. Tesla llevó a cabo numerosos experimentos destinados a desarrollar aparatos y máquinas que pudieran acumular y convertir esta energía omnipresente en energía eléctrica utilizable. Las teorías de Tesla fueron radicales para su época y sustentaron su famosa proclama. La energía eléctrica está en todas partes, está presente en cantidades ilimitadas. Si bien muchas de las ideas de Tesla no eran prácticas en su vida, sus versiones están ganando terreno hoy en día a medida que avanza la tecnología verde. Número 3 Palomas Los compañeros especiales de Tesla Una de las excentricidades más conocidas de Tesla en su etapa posterior fue su inusual afición por las palomas. Se obsesionó con las aves en su última década mientras vivía en hoteles de Nueva York, visitando a menudo parques públicos para alimentar a las bandadas, que llegó a reconocer individualmente. Tesla adoraba particularmente a una paloma blanca herida, a quien cuidó hasta que recuperó la salud, refiriéndose a ella como su esposa. Esta paloma supuestamente visitó a Tesla el día de su muerte en 1943. El apego de Tesla a estas palomas probablemente surgió de su creciente desapego social y soledad. Durante sus últimos años evitó la compañía y en ocasiones no pagó el alquiler para poder comprar comida para los pájaros. Esta preocupación preocupaba a amigos que temían por la estabilidad mental de Tesla, ya que se concentraba excesivamente en las palomas. Sin embargo, Tesla afirmó que sentía una profunda afinidad espiritual hacia los pájaros, insistiendo en que eran los únicos verdaderos amigos que le quedaban. Profesó amarlos como quien cuida un tesoro de valor incalculable. Tesla creyó que una paloma entendió sus pensamientos y expresó que había recibido un mensaje que contenía más significado del que podía expresarse en el lenguaje humano. Número 2. Los misterios del último año. La última década de la vida de Tesla, desde mediados de la década de 1930 hasta su muerte en 1943, está rodeada de misterio y controversia. Su otrora luminosa persona pública se desvaneció cuando se retiró de la publicidad y vivió como un recluso vagando entre hoteles en la ciudad de Nueva York. Excentricidades como su obsesión por el número 3 y cuidar palomas heridas marcaron este periodo indicativo, quizás de un deterioro de la salud mental. Hizo afirmaciones cada vez más jactanciosas y extrañas sobre el desarrollo de nuevos y poderosos inventos, ninguno de los cuales se materializó ni fue fundamentado. Sin embargo, cuando Tesla murió solo en la habitación 3.327 del Hotel New Yorker, el gobierno envió agentes a las pocas horas para registrar y confiscar todas sus posesiones y documentos. Este combustible generó sospechas de que Tesla todavía albergaba secretos o diseños peligrosos que requerían su presión por parte de las potencias. Algunas de las afirmaciones finales más descabelladas de Tesla involucraban comunicación con otros planetas, rayos de telefuerza cataclísmicos más poderosos que las armas nucleares y energía limpia y limitada, extraída directamente del medio ambiente. Número 1. Confiscó documentos gubernamentales. A raíz de la misteriosa muerte de Nikola Tesla, equipos del FBI y la Oficina de Agentes de Propiedad Extranjera allanaron la residencia de Tesla con órdenes que autorizaban la incautación de todos sus documentos y efectos. El repentino y fuerte interés del gobierno de los Estados Unidos en el papeleo de Tesla alimentó una intensa especulación sobre qué exactamente confiscaron de los archivos de los inventores pioneros y el propósito detrás de su redada. La teoría predominante es que el gobierno pretendía adquirir documentos relacionados con tecnología potencialmente peligrosa o militarmente poderosa. Se rumoreaba que Tesla había diseñado un arma de partículas de rayo mortal y dispositivos para interceptar las comunicaciones. Si esa tecnología fuera real y se hubiera utilizado como arma, en manos hostiles podría haber amenazado la seguridad nacional. Es probable que los funcionarios del gobierno quisieran obtener estos planos primero antes de que fueran robados o vendidos. Otra conjetura es que el gobierno buscaba recuperar diseños de máquinas que utilizaran intensos campos electromagnéticos y que pudieran tener usos militares o de espionaje, como interrumpir las comunicaciones enemigas. Algunos postulan que los documentos confiscados a Tesla contenían esquemas de prototipos de aviones avanzados, incluidos platillos que utilizaban propulsión electrogalvánica. Si se hubieran desarrollado, estos aviones revolucionarios podrían haber cambiado el equilibrio militar global. Además del armamento y el transporte transformador, otra razón muy especulada es que el gobierno quería adquirir información sobre el sistema propuesto por Tesla para la transmisión eléctrica inalámbrica global. Una red de poder mundial podría haberse transformado en una herramienta geopolítica enormemente disruptiva. Alternativamente, sus artículos pueden haber contenido nuevas innovaciones en comunicaciones inalámbricas con importantes implicaciones comerciales. Algunas de las opiniones más radicales sugieren que el gobierno se apoderó de comunicaciones extraterrestres o planes para rayos mortales capaces de provocar niveles catastróficos de destrucción. Sin embargo, la supuesta idea del rayo de muerte de Tesla era probable. Trabajo conceptual inicial sobre lo que hoy se llamaría tecnología de haz de partículas, no un rayo mágico de muerte instantánea. Si bien muchas teorías giran en torno a lo que se pudo haber tomado exactamente, la explicación más probable es que el gobierno simplemente buscó evitar que investigaciones militares o de comunicaciones sensibles cayesen en manos enemigas o comerciales competidoras antes de realizar una evaluación adecuada. Muchas gracias por ver, cuéntanos qué te pareció este vídeo, dale me gusta y suscríbete y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.